Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos, nos trasladamos de inmediato a las afueras de la Fuerza Aérea con nuestro compañero Daniel Cochín, que está dando cobertura a la llegada, al retorno del expresidenciable Manuel Valdizón. Buenas tardes, Daniel, adelante. Gracias por el cambio, compañeros, allá en estudios y justamente en este momento están ingresando las unidades policiales justamente de Interpol Guatemala y también elementos de la Policía Nacional Civil que estarán coordinando el traslado a la torre de tribunales del señor Manuel Valdizón. Es de resaltar que él viene justamente en un vuelo procedente de Alejandría en donde también se traslada a 116 emigrantes que han sido deportados. Es de resaltar que Manuel Antonio Valdizón Méndez será escoltado en un grupo de elementos policiales rumbo a la torre de tribunales. Y justamente pues está en este momento la coordinación correspondiente de ingreso de la unidad policial y también el procedimiento correspondiente de traslado y resguardo hacia la torre de tribunales en donde pues se es señalado de varios procesos. Con este reporte e imágenes de Brian Escobar informó Daniel Cochín. Gracias Daniel por brindarnos esta información, nos trasladamos a otro punto de la Fuerza Aérea guatemalteca con nuestro compañero David López que tiene más detalles. Adelante.